En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 9 de febrero se reportaron el fallecimiento de tres personas a causa de COVID-19. Asimismo, se notificaron 51 casos positivos en 33 mujeres y 18 hombres. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 76 y en casa 1.087 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y también mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. ¡Gracias!